¿Qué es un promotor? Un promotor es alguien que a través del proceso de edificación aprende a promover o a inspirar a que la gente se mueva de un punto A a un punto B. O sea, cuando nosotros promovemos, es muy diferente anunciar. Hay una gran diferencia, abismal, entre anunciar algo y promover algo. Tú anuncias cuando dices en Cancún va a haber un encuentro de empoderamiento y liderazgo empresarial para el 11 al 15 de abril. Va a ser una cosa maravillosa y allí van a estar grandes líderes y tú puedes ir a ese lugar porque ahí no es todo. Y tú lo estás anunciando. El promover es diferente. El promover tú tienes que promover con el arte de la edificación, con todos los sentidos. Tiene que estar tu emoción, tiene que estar tu pasión, tiene que estar tu postura empresarial. Oye bien, tu postura empresarial. Que la persona que te esté escuchando sepa que es determinante estar allí. No que es importante, que es determinante para su futuro estar allí. Y para estar allí tiene que calificar Diamante Elite. ¡Oh, qué maravilla! Si tú tienes 5, 10, 15 personas que califican Diamante Elite, pues hiciste, funcionó la promoción y la edificación. ¿Por qué? Porque los llevaste de donde estaban a crecer. Tú creciste, tú creciste, ellos crecieron. Ahora ese grupo de personas va a la convención, va al retiro de liderazgo empresarial y empoderamiento. Vas tú con ellos, tú los acompañas, son tu gente que se están desarrollando. Allí reciben palabras, reciben información, reciben visión, regresan a sus países y construyen y se hacen presidenciales. Y tú me dirás, y tú crees que eso es así. De ahí vengo yo. De ahí vengo yo. Cuando yo fui a mi primera convención que yo era, ni líder. Éramos tres personas, estábamos comenzando. Juan Rosado, Iván y Herminio. Fue a Utah. ¿Cuánto el cheque era? 57 dólares 34 centavos. Fue mi primer cheque. Yo creo que fue como el tercer mes de estar en el negocio, que había una convención y nos fuimos para allá. Allá fuimos. 200 personas habían en esa convención, aproximadamente. Y me recuerdo que me senté en una esquinita con Juan Iván y yo le digo a Juan Iván, miren para atrás. ¿Qué observan ustedes? Y me dicen, oh, que hay pocas personas. No, 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 eso no es. Miren bien, miren bien, ¿qué observan? Ah, que, y me dijeron muchas cosas. Y ellos, miren de nuevo a ver bien. Oh, todos los que están ahí son viejitos. Era un montón de gente que estaban por el doctor Robinson y Bexy la Vaca. Yo dije, ahí está la oportunidad. Esta gente no está por un negocio. Esta gente está por un producto. Y nosotros estamos por un negocio que queremos ser libres. Y me recuerdo que le dije a Juan cuando se fueron la gente que acabó la conferencia, le dije, vamos para la tarima. Vamos a hablarle a ese grupo de gente. Y nos paramos en la tarima. Por ahí Juan tiene la foto. Que él le ha enseñado muchas veces. Que estamos parados hablándole al público. Y no había ningún público. Era él y yo que estábamos en la primera convención hablándole a la silla vacía. Era proyectándonos en la visión de lo que íbamos a lograr. De lo que íbamos a alcanzar. Eso es la visión. No es donde estás, donde vas a estar. No es lo que eres, es lo que te vas a convertir. Tiene que ver con un punto de esperanza, de algo diferente a lo que tienes actualmente. Es su visión. Entonces, ¿qué hacemos cuando promovemos? Creamos una visión de que eso que la persona va a recibir es importante para lograr su futuro. Por eso, Cancún no es cualquier cosa. Cancún es un encuentro de empoderamiento y liderazgo empresarial CEN. Donde allí vamos a trazar los códigos de los próximos ocho años. Hemos estado con la compañía horas interminables. Y todavía nos falta un montón de horas más para crear todo lo que se necesita. Para entrar de un 2022 a un 2030 a lograr a lo que vinimos. ¿Y a qué vinimos? A convertir esto en lo más grande de la historia. Donde la vida de millones de personas va a ser transformada y va a ser cambiada. Con esta oportunidad. Pero tenemos que ser maestros en la promoción. ¡Gracias! ¡Gracias!